Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente Mi madre es la celeste inconfortable, máquina de occidente Nací de dos seres agónicos Quiero decir una combinación imposible Nací feroz, atómico, silvestre Fue... Desde el comienzo un insalculable error No te dé límites Y explote también contra mi vida Volando en pedazos Soy el que agranda el universo El que le quita los límites al ser Y volando aérea luz Hazlo de los encuentros Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente Mi madre es la celeste inconfortable, máquina de occidente Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente Mi madre es la celeste inconfortable, máquina de occidente ¡Olé! ¡Olé! Muchas gracias amigos, bienvenidos al concierto de flamenco y poesía hoy domingo desde el Teatrillo Grupo Cero en directo y en vivo a través de la televisión española Grupo Cero. Muchas gracias por estar. Hemos comenzado con un poema de Miguel Oscar Menaza titulado La Patria del Poeta 6 de ese maravilloso libro La Patria del Poeta y seguimos ahora con otra canción en este caso es un fandango o un popurrí de fandangos que se titula Sin buscar sentidos Un poema de Miguel Oscar Menaza del libro La Poesía y yo En ese caso es un poema de Miguel Oscar Menaza Y yo El Poeta 6 I lo que sea Gracias por estar Yo No Si Mi 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 Sin buscar sentidos, sin buscar sentidos, a veces no se puede vivir, muy acostumbrado a la carroña, vuelo sin olfato, perdiendo el rumbo. Lo clínico viene entre jugos, jugos como vertientes de arrebato, contra los ojos malheridos, contra los ojos desvarianos, la soledad me tienten, sus redes de brocato. Me repito, un hombre solo no es un hombre, un hombre solo no es un hombre, y abro la boca hambriento, sin saber por qué, me toca este camino. Sin saber por qué, me toca este camino. Soñador, acostumbrado a vivir, empecinadamente la poesía. Amor genera los silencios, las luz que da de esos silencios, entendido en catástrofe, la fuente de lo que se desmorona. Piedras, antílopes caídos, tires como llamas de seda, llamas, piedras, y entre los desperdicios, siempre encuentro una flor, una simple delicadeza para el alma. Volando entre galaxias, de nuevos pensamientos, mi vida se llenó, de malos pasos. Normal, normal, no pude nunca. Normal, normal, no pude nunca. Soy una promesa, y el diente posterior de la nada, la poderosa serpiente que le da vida a Dios. Veneno y fe, veneno y fe, y azúcares y olores, y azúcares quemados, y florales y negruras, y tiempos de paz. Los hombres van y vienen, recuerdan y olvidan. Panes y recuerdos, me repito a cada instante, panes y recuerdos, tuvimos todos. Cuando partí de mi ciudad, lo sabía todo y lo olvidé, lo sabía todo y lo olvidé, lo sabía todo y lo olvidé, que hago sin rumbo, porque olvidé, el destino del hombre, tanto muerte y tanta locura, tanta soledad. Mejor viajar sin rumbo, mejor detenerse, donde nadie se detiene, que lo hay, en todas direcciones. Fui un perro, lo sé, buscando en la basura, un pedazo de carne, y sin embargo, extranjero e infeliz, quiero para mí, lo que me corresponda. Orgulloso de mis defectos, soy un pavo real, sorprendido por sus colores, hasta aquí, amante de las virtudes de los otros, quedé sensible al asco, picotero todo buscando el sabor deseado, y el sabor deseado, ensayen mi normal, normal, eso no pude nunca, alcanzo las primeras arenas a fuerza de coraje, no huyo del mar, lo abandono, incendio el mar, abro caminos, en los pantanos. ¡Vamos! 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 Busco entre las fieras un destino, mejor no tener nada, mejor andar por la vida, como si el mundo nos pertenecese, pisar aquí y allá, quedarse siempre en el mismo sitio, y volar, y volar, y volar, y volar, y volar, volar. ¡Vamos! Muchas gracias, sin buscar sentidos, un poema de Miguel Oscar Menaza, del libro, La poesía y yo. Vida cotidiana, con entrada cósmica, de nuestro amigo Núñez. ¿Cómo van amigos? ¿Qué tal? Buenas tardes, domingo. Vida cotidiana. Carlos de la Torre saluda. Carlos de la Torre saluda. Marivía Ávila, Olga de Lucía, Laura de Iberia, Ole Tuarte, ¡Hermoso! ¡Gracias amigas! ¡Os queremos! ¡Gracias amigas! ¡Gracias amigas! Salud apologise! Salud! Cuando el coloso oyante de la duda abandone mi extraño corazón seré el amante que ambiciona en tus ojos el cruel amante negro el que te mata y muere cada vez y muere cada vez la más remota capa de la tierra el silbido ululante del corazón del tiempo soy el futuro amante que te espera el tiempo envuelto en luces la maraña espectral de las horas que pasan rota, parcialmente dañada la cara de la muerte por el feroz encuentro donde mi corazón late al compás de los latidos negros del corazón del sol seré cuando el gigante mal herido muera misterioso sacerdote en tu vientre abierto oficiando el milagro de la carne conteniendo la ira del negro vacío de la carne cuyo compás marca nuestro compás arrojo en él pedazos de mi carne transformada para que fuera posible la ceremonia En palabras, en palabras, en palabras En garzo dirigido por los dioses inmensos de la duda En cada palabra una gota de sangre le ve su dolor Lágrimas pequeñas y enamoradas la gota de sangre agua estallar en pleno vientre el sol que no nos pertenece su vacío negro de salud de salud de salud de salud venid a estar conmigo de alta de los violines que nunca morirá que nunca morirá venid quemad la noche hogueras del amor despedazad el alba 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 luz luz amor es como luz 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 legrura como luz que era como luz luz es como locuras iluminadas luz luz muy bien, amigos muchas gracias quejoma gracias ¿está bien la nación? no sí bueno vamos a hacer ahora estoy aquí parado Dice Laura Liberia Viva la poesía y la música Viva la Laura Viva la poesía y la música Es una amiga mía que trabaja en un centro de cultura Que estuvimos ahí una vez Ah, sí, recuerdo Y dice Vivan las almas cantoras Que vuelan con los pájaros por encima de los misiles ¡Viva! ¡Ole, Laura! Mariví Ávila, ¡vamos ya! Laura aplaude Hola, ¿qué pasa? Hola, Laura ¿Qué, Laura? ¿Cuarto? Laura Liberia Ah, hola, Laura ¿Se acuerda lo habíamos dicho? Estoy aquí parado Bueno, yo creo que me la sé No, me la sé, me la sé Sí, porque lo has tirado todo Bueno, aquí tengo la palabra Para que lo hacemos al dos Al dos, sí Al dos Sí Bueno, Laura, pues vamos a ese centro cultural Donde tú trabajas, ¿eh? A cantar y bailar A la cabeza Eso Eso Vamos a hablar de esta silla Además somos amigos Del director Concentro Sabría que avisarle La noticia también Eso Estoy aquí parado En el centro de la tierra Aquí donde la tierra Amo todos los arrapados Parado como una flor Parado como una flor En la estación perfecta Canto y mi poesía Es una voz entre las voces Llegué hasta aquí dejando en el camino Todo lo que tenía Los carinos eran tan abruptos Que hasta mi ser me pesó Y tuve que dejarlo Fui la sangrante etapa desolada Agres de paraíso Y de las contradicciones Absurda paradoja La hoa del hombre Abro mi corazón Y en mi corazón no encuentro nada Solo un poco de sangre Y un poco de pu Porque vi morir mucha gente Vi morir personas De todos los colores Blancos y negros Por los mismos motivos Y por motivos diferentes Vi morir por carencia Y vi morir por exceso Por la boca Y también Vi morir por el culo En medio de la selva Un hombre este siglo Un hombre este siglo Murió en medio de la selva Y en los palacios Y hasta con la cabeza Me tiraste la mierda Vi morir Mis propias ideas Mis propios deseos Como hombre Es que si yo Vi morir a Dios Y en mi regazo también A punto de morir La poesía Inutilizada Inutilizada Por la moda Mal vestida Como si su ser Fuera la fiesta Que la nombra Llena de flores Y de muertos Pequeños llantos Más que gritos Pequeñas cuentos De la vida Más que grandes llaves Cantos Canto en mi poesía Es una voz entre las voces Que vivía hasta aquí Dejando en el camino Todo lo que tenía Los caminos Los caminos Terminamos aquí Terminamos aquí por hoy Laura Laura Sí Esta es vuestra casa Laura Pues Mañana hablamos No Hay que prepararlo bien Hay que hacer playas Hay que publicitarlo Entonces Hablamos con Kepa Y hablamos mañana Te llamamos Y vamos a Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a llevar la poesía De menaza Como ya hemos estado Otras veces En el centro cultural Hortaleza Vamos a A ir ahora A cantar allí Y a cantar Y a bailar Entonces mañana hablamos contigo Te llamamos Laura O esta tarde ¿Vale? Gracias Lo hacemos Gracias amigos Terminamos aquí por hoy Porque ahora comienzan Los poetas Despiertos en Acción Así que no se lo pierdan Que sigue la programación De arte y cultura Grupo Cero Aquí En la televisión española Del Grupo Cero